Hoy iba caminando muy feliz y de pronto me encontré un reloj así que me lo puse y me quedó muy hermoso Y fui corriendo a enseñarle a mi tía lo que me había encontrado Pero mi tía me decía que podría desaparecer A los minutos mi tía se dio cuenta que ya no estaba Comenta si crees que el reloj me hizo desaparecer Oye, ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Y si familia algo muy extraño estaba sumergido en la arena y le estaba atrapando la pieza a mi amiga ¿Tú crees que debemos ayudar a mi amiga para que se quede aquí toda la noche? Esta chica se encontraba muy asustada y de repente se dio cuenta de algo muy aterrador y salió corriendo ¿Qué te pasa mija? Acabé de ver el fantasma del parque Así que la chica ya no podía más y de pronto pasó algo sorprendente Comenta si quieres saber lo que vieron Esta señora se comía las plantas y por arte de magia se convertía en niña Papá, mire, esa señora se convirtió en niña Así que el señor también quería intentarlo Este es el árbol milagroso Y el señor comenzó a comer las plantas Comenta si crees que el señor se convertirá en un niño La casa de Piolín ¿Se dieron cuenta que ahí está la casa de Piolín? Mi tía se sorprendió bastante y tenía mucho miedo ¿Quién se atreve a ir? Yo no, yo tengo miedo Anda tú Ya está bien, yo voy pero con mucho miedo ¿Tú crees que mi primo podría atrapar a Piolín? Tía, encontré la roca de los deseos Ahí como ven estaba la roca de los deseos Tía, ahora tiene que tocar la roca, cerrar los ojos y pedir un deseo Así que mi tía quería pedir un deseo y de pronto se dio cuenta que yo había desaparecido Si tuvieras una oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Estas señoras estaban caminando tranquilamente y de pronto escucharon unos gritos muy aterradores Así que se comenzaron a asustar y de pronto se dieron cuenta que esa niña estaba jugando con una persona imaginaria Y se le acercaron a la niña y no prestaba atención Comenta si viste al amigo imaginario de esa niña Estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta de un señor que gritaba que el duende lo quería atrapar Así que llegamos al lugar y nos encontramos al duende Pero el señor estaba muy asustado Comenta si te daría miedo encontrarte al duende Esta chica llegó al parque a hacer ejercicio y de pronto se dio cuenta que las cosas se estaban moviendo solas Así que al llegar al lugar no se encontraba con nadie Comenta si viste al duende en el árbol El vecino borracho Pero se dieron cuenta que el vecino estaba borracho así que decidieron ayudarlo y llevarlo a casa ¿Tú crees que es buena idea que ayuden al chico? El vecino borracho Así que se acercaron donde el chico que estaba borracho y lo levantaron para llevarlo a su casa Pero el chico no quería ir a su casa ¿Tú hubieras ayudado a ese chico borracho? A esta niña le gustaba coger las aves para comérselas ¡Mire a esa niña que se está comiendo las aves! ¡Mija! ¿Por qué te quiere comer esas aves? ¡Es que tengo mucha hambre! Comenta si tú le darías comida a esta niña Le traía un vaso de jugo al duende pero el duende había desaparecido Y de pronto escuché un grito en mi cuarto Pero la puerta se cerró muy fuerte Así que me di cuenta que el duende se había dormido Comenta que harías tú en mi lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!